hola muy buenas señores estamos en un nuevo vídeo de taller olivares sport esta vez le traigo aquí dos carburadores dos gemelos 36 del 5 que está allí del motor del 5 camatra valguera de pedro que de villarcayo que lo que vamos a hacer ahora lo que es estos carburadores bueno es desmontarlos por completo lo vamos a lavar por ultrasonido los vamos a restaurar porque es un carburador que lleva son carburantes que llevan más de 15 años parado llevan bastante años lo mismo que llevaba el motor así que bueno para arrancarlo hacer una buena puesta a punto y un buen hablar del banco lo vamos a desarmar limpiar y lógicamente los vamos a mejorar porque el motor está preparado con la culata vivo en el racing tiene también en los pistones viela equilibrado aligerado un motor hecho por completo con una preparación de calle para un precioso sin camatra barguera así que bueno señores estamos ya la recta final esta es lo que el tema de la carburación luego se va a venir también le vamos a cambiar retene a la caja de cambio le vamos a dar una limpieza y una buena pintada para dejarlo bien porque se lo merece así que señores como siempre digo seguimos trabajando